En el contexto de las celebraciones por sus 500 años, Santiago de Cuba acogió el taller internacional de Cerámica Terracota. Continúa en acciones de la Duodécima Bienal de La Habana en espacios públicos e instituciones culturales. Y sesiona en Guantánamo, concurso de artes plásticas y literatura Regino Eladio Goti. Saludos desde La Habana, es miércoles 3 de junio de 2015 y ya abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. El taller internacional de Cerámica Terracota concluyó en Santiago de Cuba con la terminación de un gigantesco mural instalativo. La periodista Karina Sotomayor nos cuenta más. La cerámica artística cubana ya no usa la etiqueta del arte menor que la crítica le impuso desde su nacimiento en el siglo XX. Al sustentarse en el barro, el más noble de los soportes, y el tener talentos a su servicio, la obra cerámica es cada día más auténtica y contradictoriamente más gustosa. El taller cultural Luisías Eduardo en Santiago de Cuba da fuerzas a este movimiento a través del Terracota, que ya tiene 25 años de experiencias. El legado de esta última edición es uno de los murales instalativos más extensos. Mientras que los artistas cubanos y martiniqueños autores de la pieza se despiden, otros llevan cada losa al horno. Nosotros hace aproximadamente 8 o 9 años hicimos un mural en Martínica. Y en aquella ocasión le dijimos al alcalde, es importante también dejar una huella en Santiago de Cuba para que todo el pueblo de Santiago de Cuba conozca realmente de este proyecto de hermanamiento entre dos ciudades tan importantes. El mural celebrará los cinco siglos de la Villa Santiagoera, emplazado en un parque situado frente a la casa natal de Antonio Maceo. Así se reverencian otras celebraciones históricas, el bicentenario del natalicio de Mariana Grajales y los 170 años del nacimiento del titán de bronce. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Los espacios menos imaginados de esta capital acogen las propuestas de la Duodécima Bienal de La Habana. Hasta el próximo 22 de junio continuarán abiertas las exposiciones en museos, galerías, centros de arte y sitios urbanos. Nuestro noticiero está ofreciendo amplia cobertura a este acontecimiento. Y una de las propuestas de la Bienal Máquina Imperfecta y mi propia sombra toma como escenario la casa del Alba Cultural en su totalidad. Alejandro Trujillo nos trae los detalles. Casi como un capricho, a ratos recurrentes se tornan las figuras de esta exposición. Llevan en sí la extracción del ser más allá de lo que el ojo humano puede apreciar. Mucho más que maniquíes entremezclados con nudos, cuerdas, dibujos y luminarias. La Máquina Imperfecta también cierra una parte espiritual del hombre, algo que es una deuda consigo mismo. Toda esta cosa de los hilos lo involucro con los maniquíes y hago como estas instalaciones que también vienen a ser un poco futuristas. Es decir, el hilo y todo el efecto de la luz acompaña como, hace como, crea como unos entornos virtuales que me ayudan a colocar a este maniquí en situación. Desde una subgéneris manera de afrontar el hecho artístico, Duvier de Dago se inserta en esta Bienal de La Habana, con una muestra con profundas pretensiones conceptuales y estilísticas. A la que se suma además mi propia sombra del artista austriaco Alfred Resch. Estas dos muestras nos adentran a un universo conceptual, donde el hombre y su entorno constituyen el punto de partida para disímiles apreciaciones y planteamientos formales de lo artístico. Esta es una de esas obras que marcan la atención de su público, sin permitirle mantenerse al maje. Éxtasis o reticencia, rechazo o idolatría. Lo cierto es que Máquina Imperfecta o Mi propia Sombra no pasan por esta Bienal, sin ser motivo de debate entre los seguidores del buen arte. Una muestra hecha desde el lenguaje muy contemporáneo, donde interactúa un artista cubano, Duvier de Dago, que a pesar de ser muy joven, tiene una obra bastante reconocida nacional, incluso internacionalmente. Y un artista austriaco, o sea, que hacen una especie de mano a mano, diversas técnicas, diversos soportes, instalaciones, fotografías, obra ambiental. Yo creo que eso es muy interesante. O sea, se apropian de todos los espacios aquí de la Casa del Argo, una importante institución cultural de la ciudad, y la intervienen. Una ciudad que es todo arte, un entorno que se transmuta en creación. Así se nos presenta La Habana por estos días de Bienal. Sin caer en criterios apologéticos, esta muestra en la Casa del Alba Cultural ha venido a tentarnos sobre el análisis de nuestras esencias, a sugerirnos desde tímidos bocetos o legiones de maniquíes, hacia dónde vamos en esta constante evolución del ser. Desde La Habana, Alejandro Trujillo, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestra revista de prensa y lo hacemos por el diario Granma, que en su versión digital reproduce una nota del Ballet Nacional de Cuba. El 5 de junio de 1945, debuta en su país natal Alicia Alonso, en el protagónico de Giselle, rol que la llevó a convertirse en una de las más genuinas exponentes de la danza clásica del siglo XX. La función tuvo lugar en el Teatro Auditorium, hoy Amadeo Roldán, con el Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana. Y en nuestro recorrido visitamos la página de Radio Revolución, CMKC, la emisora provincial de Santiago de Cuba, que celebra el aniversario 500 de la fundación de La Séptima Villa, con su primera transmisión en audio real por Internet. El estreno en Internet de esta emisora coincide con el tuitazo de hoy a propósito del medio milenio de la ciudad. Los santiavieros convocan a todos sus coterráneos o sus coterráneos presentes y ausentes, y en general a quienes de alguna manera aman a esta popular ciudad cubana, pues a disfrutar de esta emisión en audio real por Internet. Y por último, Cuba Debate anuncia que el grupo musical cubano Buena Fe presentará al público su nuevo disco Soy, con sendos conciertos los días 26 y 27 de junio en el capitalino Teatro Karl Marx. Soy cuenta con una selección de 13 éxitos de Buena Fe, algunos de ellos con nuevos arreglos musicales para esta producción, 13 estrenos y las ilustraciones de la artista cubana Alicia de la Campa. Y así termina por hoy nuestra revista de prensa en Dira. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, viewer. Aquí estaré. Ahora vamos a hacer la primera pausa. Al regreso la periodista Magda Recic conversa con Miriela Moreno, cantante y directora de la agrupación Aceituna Sin Hueso. Yo les recomiendo que no se vaya. Ya regresamos. Algo de la tierra me sube violento. Oigo que tus curvas cantan más que el son. Y tu taco toca. Y tu taco a ratos. Echa al aire el combo que hay en tus zapatos. Y tu taco a ratos. Aceituna Sin Hueso es una agrupación musical que surgió como resultado de un trabajo de búsqueda y experimentación desde el folclore español andaluz y la música cubana en la riqueza de todos sus complejos. Hoy la periodista Magda Recic conversa en primera persona con su directora. En primera persona recibimos hoy a una mujer muy bien dotada para la música. Alguien que desde su condición de voz líder, de compositora y directora de Aceituna Sin Hueso. Nos conquista siempre y ha ganado la buena voluntad de un público que la sigue desde Santa Clara hasta donde quiera que hoy se presente. Se trata de Miriela Moreno a quien mucho agradezco que esté con nosotros en el noticiero cultural. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que ese empeño ya tiene 15 años de vida y que Aceituna Sin Hueso va por su tercer disco grabado y además con una intención de sostener un trabajo que ya se ha sentado en estos 15 años. Pero de la idea original que nació en tu Santa Clara a lo que hoy es Aceituna Sin Hueso después de 15 años, ¿cuánto se han transformado y cuánto crees que han mantenido el espíritu de los inicios? Bueno, en un principio el paso del tiempo implica madurez. Yo me siento un poco más madura desde el punto de vista musical, desde el punto de vista como autora a la hora de escribir textos. Y pienso que eso se traduce también en la manera de hacer y en la propuesta que decidimos llevar luego de estos 10 años sin grabar un disco en esta tercera producción discográfica, que incluimos metales, incluimos batería, piano, de alguna manera para resaltar mucho más la vertiente cubana de nuestra fusión porque es nuestra raíz. En un principio Aceituna misturaba con diferentes folclores universales, pero de alguna manera sobresalía la llamada música flamenca, árabe, hindú. Ocupaba un lugar bastante primigenio en medio de toda esta fusión, pero luego hubo algunos críticos y algunos amigos que me dijeron ¿Por qué no marcar más la música cubana que a fin de cuentas es tu raíz? Y es lo que me propuse. Y durante estos 10 años que estuvimos sin llegar a grabar el disco, pues nos enfocamos completamente en esto y aquí está el resultado. O sea que hay como una suerte de cubanización sonora más extrema en la música que hoy nos ofrece. Sin dejar de ser lo que somos, sin dejar de ser ese grupo de música étnica, experimental, que parte de la música cubana, pero que funciona con los mismos folclores. Seguimos siendo igual, sigue siendo el violín, el instrumento líder, seguimos defendiendo los textos sobre todas las cosas, los arreglos inteligentes, la música inteligente. Solo que con algunos, digamos, con algunos aderezos a la Aceituna diferentes. Compositora, ¿cuánto te inspira la cotidianidad cubana a la hora de ofrecernos tus temas musicales? Muchísimo, muchísimo. Es una realidad desde marginales.com, que se lo hice a ese sitio emblemático de Santa Clara, que es el Mejunje, hasta canciones que están en este nuevo disco. Este quizás está un poquito más a los sentimientos, más al amor y al corazón, pero también algunos temas de temática social. No me puedo sustraer a describir la realidad que me circunda, no puedo evitarlo. ¿Es lo que te inspira? Entre otras cosas. También soy muy romántica y entonces también eso se traduce en la música que hacemos. Bueno, en la que yo compongo al menos. Y que hoy en día hay a quienes les abochornos a decir que son muy románticos, que es la cosa más bella. Yo soy cursi así. Y en cuanto, yo creo que eso es muy valioso en estos tiempos. Y en cuanto a la condición de voz líder, porque fíjate que tienes que desempeñarte en la dirección, en la composición, pero a la vez voz líder. Ya eso es más difícil. De los tres trabajos creo que es el más difícil porque roba mucho de mí, necesita mucho de mí, desde el punto de vista psicológico, espiritual, físico. Y sí es verdad que cuando las cosas no están bien en la cabeza, no pueden estar bien en otras partes del organismo. Y en este caso estoy usando mis cuerdas vocales. Y eso es una labor difícil. Tengo que abstraerme de ciertas responsabilidades cuando quiero que todo salga bien desde el punto de vista vocal. Y no siempre se consigue, pero bueno, lo estoy intentando. Creo que por ahí van saliendo las cosas. Pero creo que también robarle tu voz principal a Aceituna sin Hueso sería como descaracterizarlo también. De alguna manera. Bueno, yo mucho le agradezco a Miriela Moreno que nos haya acompañado celebrando los 15 años de una agrupación que ha conquistado la buena voluntad de un público que la sigue a donde quiera que va. Se trata de Aceituna sin Hueso. Con ese nombre tan sugerente nos presenta Rellenas con Pimientos, su tercera producción discográfica. Y nos convida a acompañarla. 15 años de desarrollo musical que prometen muchos más en este tránsito más marcado hacia la sonoridad cubana que ya nos venía expresando su directora. A ustedes los convido a acompañarnos en nuestro noticiero cultural. Y de música seguimos hablando en nuestro noticiero. En Cienfuegos, la agrupación Café Mezclado organiza el primer festival del café. El colectivo prepara además su segunda producción discográfica. Lo más tradicional se matiza con una sonoridad contemporánea y en una particular mezcla coinciden los valores más autóctonos de nuestra identidad musical. Tratamos de incluir ritmos autóctonos como es el Nengón, el Changuí, los toques de las tumbas francesas. Es decir, que más que el son, estamos trabajando todo lo que es la cultura de la música campesina en sus diferentes géneros, también la Guajira, el Chechachá. Con apenas un año de fundado, Café Mezclado se alza con el premio de agrupación Nobel en el Festival Internacional del Son. Continúan los éxitos durante su primer ciclo. Resulta el más popular del programa televisivo Palmas y Caña y graban con la empresa Biz Music, el disco La Parranda. En el Festival de Música Mesoamericana, con sede en México, también se alzaron con varios lauros. El grupo se inserta en la ruta Café Guamuaya, regido por el Centro Provincial de Patrimonio en Cienfuegos como el proyecto cultural líder y organiza para el próximo mes de diciembre el primer festival del café en las montañas. Nosotros nos enfocamos desde el punto de vista musical, desde el punto de vista artístico para rescatar y rehabilitar un poco lo que es la cultura de lo que sucedió y lo que está sucediendo hoy actualmente en las montañas. La realidad es que no queremos solamente ser un proyecto musical, sino ser un proyecto que socialmente seamos útiles a esas poblaciones. La producción de un nuevo disco también se incluye entre las actuales prioridades del conjunto. Vamos a seguir trabajando con el tema de las tradiciones campesinas, vamos a hacer un teatro musical, se van a llamar Las Raíces, Mis Raíces, y desde la música se va a ir haciendo una retrospectiva completa de la historia de Cuba, de la montaña. A pesar del éxito, su proyección sociocultural y el impacto de los valores que promueve, el grupo apenas se logra insertar en la programación cultural del territorio. Una sola peña a la semana en el Café Terry favorece el intercambio con el público y los montañeses poco disfrutan de estos acordes. Café mezclado lo que encierra es un sueño. Es que un día el proyecto como tal no se vea solo como un grupo musical, se vea como un proyecto sociocultural capaz de llegar a las comunidades y que en cada comunidad se haga un poquito de café. Y que esa mezcla, como ha hablado Fernando Ortiz, de esa mezcla de la cultura cubana sea el partícipe de nuestro proyecto. Eso es lo que queremos. Desde Cienfuegos, Marley de Muñoz, Noticiero Cultural. Es tiempo para nuestro habitual recorrido internacional de los miércoles. La periodista Tania Trujillo nos habla hoy de música, artes plásticas y cine. Cama Incendiada se titula el nuevo disco de la banda mexicana Maná. Este es el noveno álbum de la agrupación fundada en 1985 en Guadalajara. Una de las canciones de la reciente producción cuenta con la colaboración de la estrella colombiana Shakira. Desde su presentación, Cama Incendiada ha tenido gran aceptación y ya se encuentra en los primeros puestos en las listas de ventas de álbumes latinos en Estados Unidos. Maná promocionará su nuevo disco con una gira que inicia el 10 de junio en San Diego, Estados Unidos. En agosto y septiembre también ofrecerán conciertos en Tenerife, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Iván Lovat es un artista que crea esculturas utilizando como materia prima la malla metálica de las granjas para los gallineros. De esa manera ha logrado reproducir a personalidades como Albert Einstein, Bob Marley, Michael Jackson, John Lennon, Abraham Lincoln, entre otras. Cada figura está realizada mediante la torsión y la deformación de las mallas de alambre. Singular técnica la de Iván que necesita mucha paciencia y unas manos de acero. Y de cine conocimos que Del Revés es una comedia animada estrenada en la última edición del Festival de Cine de Canes. El filme nos cuenta la historia de la joven Riley, quien se muda con sus padres a San Francisco. Una vez allí se deja llevar por sus emociones. La alegría, el miedo, la tristeza son personificadas en la cinta. Para hacer la película, el equipo de realización estudió ampliamente qué dicen la ciencia y los psicólogos sobre las emociones y sobre cómo funciona la mente en la adolescencia. Del Revés llegará a los cines de todo el mundo en las próximas semanas. Tania Trujillo, Noticiero Cultural Aún tenemos otras historias por compartir. Después de los mensajes promocionales, llegamos hasta Guantánamo para conocer sobre el concurso Regino Eladio Boti. Ya volvemos. Arriba, cubanos. Que nosotros somos lo que somos. Vaya. Vaya, nada más. Dice. Que esto es de cubano a cubano, caballero. El concurso Nacional de Literatura Regino Eladio Boti sesiona en Guantánamo en homenaje. Al intelectual y renovador de la poesía cubana del siglo XX con su libro Árabes Cosmentales. Con un concierto a cargo de la pianista Lissandra Porto y el percusionista Adalberto Suárez comenzó en Guantánamo el concurso Nacional de Literatura Regino Eladio Boti a la memoria de ese gran poeta cubano, autor del emblemático libro Árabes Cosmentales. Con 37 ediciones el evento se consolida como uno de los más estables y antiguos certámenes literarios de Cuba. Y eso te dice que todavía hay personas que persisten, personas que creen en la literatura para, como yo decía en las palabras inaugurales, seguirnos sacando de esa oscuridad y llevarnos al entendimiento. Según los organizadores, el concurso convoca este año a una amplia y variada representación de autores de la isla. Hemos recibido 31 obras, 23 pertenecientes a la literatura infantil y 8 a la poesía, es decir, hay bastante competencia, hay bastante participantes, además estamos satisfechos porque el país completo prácticamente está apostando por el premio. Hasta el 6 de junio y en homenaje a Boti sucederán aquí conferencias, presentaciones y ventas de libros, exposiciones de artes plásticas y los esperados encuentros con los escritores invitados, entre ellos Teresa Melo de Santiago de Cuba, Ronel González Sánchez de Holguín y la premio Boti de Literatura 2014 Olga Montes Barrios de Artemisa. Después del Boti he recibido el premio Fundación de la Ciudad de Matanza, también literatura infantil, recientemente recibí el premio Abril, pero el Boti fue el primer premio para mí, eso es muy importante, además ser parte del jurado de este concurso es un orgullo. De fiesta a la literatura en Guantánamo, Yanela González, Noticiero Cultural. Hasta el próximo 10 de junio está abierta la convocatoria al concurso de realización audiovisual NOW, una propuesta que auspician la asociación Hermanos Aís y el programa televisivo La Pupila Asombrada. Poesía o Música proponen los gestores del concurso NOW para guiar el proceso creativo. Esta primera convocatoria la organizan la asociación Hermanos Aís, la Casa de las Américas y el programa televisivo La Pupila Asombrada, que se transmite por el canal Educativo 2. Tenemos a Magda González Grau, que es una realizadora audiovisual, también profesora de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación de la Universidad de las Artes. Tenemos a Elmo Hernández, importante intelectual, conocedor del mundo de las artes visuales en nuestro país, y Pedro García Espinosa, también un relevante diseñador. A ellos tres nos han aceptado formar parte del concurso, creo que es una garantía. Te ofrece una gama de canciones, poemas, cuentos, o sea, de materiales que tú puedes adaptar o trabajar sobre ellos, o incluirlos dentro de un cortometraje que uno haga de forma independiente, pero que, o sea, tienes todos los derechos para usarlo. Los interesados deben tener menos de 35 años y competir en las categorías de cortometraje, videoclip, videoarte y animación. La carpeta digital con poemas y canciones puede copiarse en la sede nacional de la AHS y en las casas del joven creador de cada provincia. Sitios donde también se recibirán las realizaciones audiovisuales en concurso. La idea es también que sea estimulante para los realizadores, en el sentido de que los premios son herramientas para el trabajo de realización, o sea, son medios tecnológicos, una computadora, un tablet, una milagro, los estudios, ojalá, Silvio Rodríguez van a dar un premio especial aparte de esto. Hasta el 10 de junio se han prorrogado las posibilidades de participar. En julio ya estarán los resultados, a los cuales se agrega la difusión de la obra por la pupila asombrada. Laura Roque, Noticiero Cultural. La Casa Gaia Teatro, ubicada en Teniente Rey, número 157, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja, ha estado presentando la obra Hostal Bernarda, inspirada en la célebre creación del español Federico García Lorca. El conflicto de cinco hermanas en torno a una casa, la madre y el amor de un hombre, vuelve a ser revisitado en el contexto de la escena teatral cubana. Hostal Bernarda bebe del argumento de La Casa de Bernarda Alba, una obra del español Federico García Lorca. Lorca logró con esa obra avizorar muchas cosas de las que ocurrieron en España, logró que a través de una familia se pudiera hacer una reflexión sobre la sociedad española de aquellos tiempos. Y bueno, he sufrido, por supuesto, las diferencias generacionales, porque siempre trabajo con gente joven. Y hemos hecho esta reescritura escénica que lleva video, que utiliza varias formas de teatro, desde el teatro de calle hasta el teatro más íntimo, donde el público entra y participa con el personaje de su intimidad, y esta otra parte que es un teatro a la italiana, pero con varios niveles. En esta oportunidad, Gaia Teatro recrea en los espacios de su sede en La Habana Vieja, los diferentes ambientes y conflictos de los personajes, invitando al público a ser partícipe de las propuestas y la intimidad de las escenas. Vimos el impacto sensorial, emotivo, que tiene la gente al sentir esta opresión del espacio y después esta libertad aquí afuera, que bueno, que es parte de terraza de La Casa Gaia. Y yo creo que la gente se impacta mucho, por ejemplo, con el final, porque los dos lenguajes, el fílmico y el teatral, se unen en un solo momento, me parece a mí, complejo del final de la obra, del epílogo de la obra. Y a la gente le gusta mucho esto de deambular, de tener un poco de libertad para buscar el punto de vista desde donde va a observar a los actores actuando. ¿Te volviste loca? ¡Simular goteas! El audiovisual, los ambientes intimistas y la interactividad confluyen en el guión de una puesta en escena que llega para contemporaneizar las miradas sociales. Hostal Bernarda, una propuesta para recorrer la Cuba de hoy a través de una familia que ha sido revisitada desde diversas miradas, desde el cine, la literatura, el teatro y las lecturas de quienes asumen sus montajes. ¿Por qué dejarás mi mano? ¿Por qué dejarás mi mano? Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión le pusimos al tanto del taller internacional de cerámica Terracota que tuvo lugar en Santiago de Cuba. Nos acercamos a otras de las propuestas de la Duodécima Bienal de La Habana y a las sesiones del concurso Regino Eladio Boti en Guantánamo. Nosotros volveremos a encontrarnos el próximo viernes para revisar la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras partes del mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana. ¡Suscríbete al canal!